Lectura espiritual para el martes de la décimo novena semana del tiempo ordinario de las disertaciones de San Andrés de Creta, obispo. Digamos, digamos también nosotros a Cristo, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Tendamos ante Él a guisa de palmas nuestra alabanza por la victoria suprema de la cruz. Aclamémoslo, pero no con ramos de olivos, sino tributándonos mutuamente el honor de nuestra ayuda material. Alfombremosle el camino, pero no con mantos, sino con los deseos de nuestro corazón, a fin de que, caminando sobre nosotros, penetre todo Él en nuestro interior y haga que toda nuestra persona sea para Él, y Él a su vez para nosotros. Digamos a Sion aquella aclamación del profeta, confía, hija de Sion, no temas, mira a tu Rey que viene a ti, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. El que viene es el mismo que está en todo lugar, llenándolo todo con su presencia, y viene para realizar en ti la salvación de todos. El que viene es aquel que no ha venido a invitar a los justos a que se arrepientan, sino a los pecadores, para sacarlos del error de sus pecados. No temas, teniendo a Dios en medio, no vacilarás. Recibe con las manos en alto al que con sus manos ha diseñado tus murallas. Recibe al que ha plantado en sus palmas tus cimientos. Recibe al que, para asumirnos a nosotros en su persona, se ha hecho en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Alégrate, Sion, la ciudad madre, no temas, festeja tu fiesta, glorifica por su misericordia al que en ti viene a nosotros. Y tú también, hija de Jerusalén, desborda de alegría, canta y brinca de gozo, levántate, brilla. Así aclamamos con el son de aquella sagrada trompeta que es Isaías, que llega a tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. ¿De qué luz se trata? De aquella que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Aquella luz, quiero decir, eterna. Aquella luz intemporal y manifestada en el tiempo. Aquella luz invisible por naturaleza y hecha visible en la carne. Aquella luz que envolvió a los pastores y que guió a los magos en su camino. Aquella luz que estaba en el mundo desde el principio, por la cual empezó a existir el mundo, y que el mundo no la reconoció. Aquella luz que vino a los suyos y los suyos no la recibieron. ¿Y a qué gloria del Señor se refiere? Ciertamente a la cruz, en la que fue glorificado Cristo, resplandor de la gloria del Padre, tal como afirma Él mismo, en la inminencia de su pasión. Ya ha entrado el Hijo del Hombre en su gloria, y Dios ha recibido su glorificación por él. Y Dios a su vez lo revestirá de su misma gloria, y esto será sin dilación. Con estas palabras, identifica su gloria con su elevación en la cruz. La cruz de Cristo es en efecto, su gloria y su exaltación, ya que dice, Yo cuando sea levantado en alto, atraeré a mí a todos los hombres.